Adelante con tu reporte. Mira Diana, en muchas ocasiones hemos hablado sobre el redondeo en diversas cadenas comerciales y en esta ocasión son las tiendas Oxxo quienes solicitan el apoyo de la comunidad para redondear del mes de octubre hasta el mes de diciembre, ya que con ello se va a apoyar a dos espacios. La primera es Fundación Unidos por el Autismo AC y también al Club Rotario Juárez Ejecutivo. Todo lo que se redondee en este lapso de tiempo de octubre a diciembre del año en curso se va a entregar a partes iguales a estas dos instituciones para que continúen con el apoyo que van a realizar o que realizan a los diversos sectores de la comunidad. Todo a favor de nuestros fronterizos. Saber a dónde se destinan estos centavos que usted decide o no si los dona, pero efectivamente en este caso sabemos a qué causas estarán enfocados estos recursos. Muchas gracias, Eli, por el reporte.